Un poco más rápida, más efectiva toda esa zona, lamentablemente inundada. Fíjense, evolución de lluvias, lo que resta de tarde, tiempo seco, anticiclónico, despejado en prácticamente todo el país, lunes igual, martes, situación muy parecida. Lo cierto es que tenemos un bloqueo anticiclónico que va a permanecer con nosotros unas cuantas largas jornadas. Ello trae además algunos factores asociados. Por un lado esas nieblas matutinas en muchos puntos del interior peninsular. Por otro, aumento de temperaturas durante el día. Fíjense, hoy las máximas disparan incluso en los Pirineos, también en zonas del resto del norte peninsular y del sur. Más detalles luego ya lo saben en el espacio del tiempo. Después de tantas y tantas jornadas lloviendo, fíjense porque de hecho el modelo de evolución de lluvias así lo refleja. La tarde de hoy, tiempo seco en toda España. Mañana arrancamos semana también con ese manto anticiclónico. Tiempo seco está incluso bastante suave el martes, situación muy parecida. Y como les estamos ya anunciando, parece que esta situación de bloqueo anticiclónico va a continuar con nosotros al menos toda esta próxima semana. Ello también va a traer algunas consecuencias que ahora vamos a detallar. Fíjense en el Meteosat, efectivamente, esa especie de escudo evita que estos frentes, por ejemplo, que borrascas puedan volver a acercarse. Pero también lo que nos está dejando el anticiclón en esta época del año son esas nieblas persistentes que incluso en la jornada de mañana se van a extender a más zonas. En algunos casos incluso le costará levantar, lo que va a provocar que también las temperaturas diurnas queden estancadas en zonas de niebla. Para mañana, pues situación despejada anticiclónica en el norte, en zonas del centro del sur. Pero es verdad que volveremos a ver esos estratos bajos en muchos puntos de nuevo de Valladolid, de Zamora, de Salamanca, incluso en áreas de Logroño, de Navarra, de Zaragoza. También para mañana en la provincia de Lleida, en otras zonas incluso el interior de Castilla-La Mancha. Mucho sol en el Mediterráneo, en Baleares y también en Canadá, es aún con algo de calima. Y temperaturas esta próxima noche un poquito más fría es lo que tienen los cielos algo más despejados durante la noche. Las máximas mañana tienden a aumentar aún más, especialmente en el extremo norte. Ya vemos 19, por ejemplo, de máxima en Oviedo, 17 en San Sebastián. Sí que quedan algo más estancadas, fíjense en Salamanca, en Valladolid, en Logroño, en esas zonas donde la niebla le va a costar levantar. Y mucho este fin de semana viene marcado por un lado por esa lamentable crecida del río Ebro, de sus puntos del interior peninsular. Que pasen una feliz tarde esta noche mucho más, con más detalle. Les esperamos.